¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Luck Recon, bienvenidos nuevamente a un tutorial de cómo completar los desafíos de Fortnite temporada 1, capítulo 2. Para este desafío vamos a hacer de baile en coches compactados, el faro de Loki y una estación meteorológica bastante fácil. La primera localización es justamente lo que vendría siendo Chiranguito Chatarra de la temporada pasada, la cual se ubica exactamente en este punto donde marqué. Si no sabían dónde está, pues bueno, hoy es el momento para que lo averigüen. Recuerda que aquí en el canal se suben los desafíos de forma más, más simple, sin necesidad de tanto contenido de fondo donde yo te diga, ¿sabes qué? Hace esto, esto, esto. No, simplemente te voy a decir lo necesario que tienes que hacer para obtener el desafío y listo. Así que por favor, si estás harto de los tutoriales o estás harto de los videos de Fortnite de otros youtubers, donde pues únicamente meten contenido que no tiene nada que ver con el video, suscríbete al mío ya que son bastante, bastante rápidos y eficaces. Así que pues bueno, lo primero que tenemos que hacer para este desafío es únicamente caer en este punto y bailar. Con cualquier tipo de baile nos estarán activando automáticamente el desafío. Así que caemos aquí donde vendría siendo lo de los coches y nos estarán dando la primer parte de este desafío. Para la segunda localización de la estación meteorológica únicamente tenemos que ir a la parte de hielo, justamente aquí donde marquen el mapa. Es donde vamos a encontrar pues literalmente casas, construcciones, más bueno, no son casas, son construcciones como de un tipo de base. Y ahí únicamente bailamos y estaríamos completando la segunda parte de este desafío. Así que vamos para allá. Como podemos ver aquí está la base meteorológica, es esto que tiene antenas. Entonces lo único que tenemos que hacer es caer y vamos a bailar. Y por último y la tercera localización es caer en el faro, que pues bueno, creo que todo el mundo ya debe saber dónde está. Se puede ver desde el cielo incluso. Y pues lo único que tenemos que hacer es, igual que los otros, caer y bailar. Y así estaríamos completando esta pequeña guía de desafíos de esta semana. Así que pues bien, si te sirvió el desafío, por favor dale like, suscríbete si no lo has hecho, comenta qué desafío quieres que te saque y ya sabes, yo los voy a completar de la manera muchísimo más rápida que cualquier otra persona. Te voy a enseñar las guías rápidas y pues bien. Mi nombre es Lucky Recon, no olvides meter mi código en la tienda Lucky Recon, así como mi canal. Y nos vemos en el siguiente.